Agustín Gómez te cuenta los sucesos más relevantes en las voces de la noche Incontables casquillos percutidos fueron los que quedaron regados sobre la vialidad después de una agresión a balazos que terminó con la vida de dos hombres Esta noche de martes se presenció una impresionante movilización de patrullas pertenecientes al municipio de Tlacomulco de Zúñiga Esto a lo largo del circuito metropolitano sur en la colonia Santa Cruz de las Flores justo frente a un fraccionamiento denominado Real Banus después de que reportes anónimos llegaran a las líneas de emergencia de múltiples detonaciones de arma de fuego en ese lugar Los primeros elementos en llegar a la zona confirmaron los hechos de forma inmediata realizaron un amplio acordonamiento desviando el tránsito vehicular por completo ya que sobre la calle habían quedado los cuerpos inertes de dos hombres y a su alrededor múltiples cascajos percutidos Esto tras un aparente intercambio de disparos entre varios sujetos Por protocolo, policías de esa demarcación solicitaron una ambulancia para la revisión de los dos hombres A la llegada, paramédicos de la Cruz Verde de la cabecera municipal no pudieron precisar la cantidad de impactos en sus cuerpos debido a que ambos quedaron boca abajo Solamente tras la revisión de sus signos vitales confirmaron de forma oficial el fallecimiento de ambas personas Según testigos oculares, los tripulantes de la camioneta en color rojo, los cuales fallecieron tras la lluvia de balas Eran guardias de seguridad de una empresa de tiendas de conveniencia y a su llegada observaron a varios hombres llevando a cabo un asalto por lo que desde el interior de la cabina accionaron sus armas en contra de los asaltantes los cuales repelieron dicha acción, dando muerte a los guardias de seguridad del CEDIS ahí existente La escena del crimen se llenó de efectivos municipales, elementos de la Guardia Nacional así como policías de investigación de la Fiscalía del Estado Estos últimos lograron saber que los causantes escaparon a bordo de una camioneta en color blanca Las cámaras existentes en el lugar ya son intervenidas para intentar dar con los causantes Justo al filó de la medianoche hasta una finca en obra negra ubicada sobre la calle Felipe Ángeles y Lázaro Cárdenas en la colonia Agua Blanca Industrial en Zapopan llegaron policías luego de que fueran recibidas varias llamadas de la localización de un hombre inconsciente al interior de ese domicilio Luego de que elementos corroboraran la existencia de la persona vía radiofrecuencia solicitaron la presencia de una ambulancia y paramédicos revisaran los signos vitales del hombre de 44 años Expertos en emergencias médicas en el lugar confirmaron que el hombre tenía alrededor de una hora de evolución cadavérica derivado de un impacto de bala recibido en la cabeza A nosotros nos llega un reporte de una persona que se encontraba al interior de un domicilio ahora sí que sin vida nos mencionaban y al momento de que llega el personal de la ambulancia sí nos corrobora que hay una persona sin vida en el interior es un masculino de aproximadamente 40 años que se encuentra boca arriba y se le aprecia que tiene un impacto producido por un arma de fuego a la altura de la 100 es lo que se le alcanza a apreciar En el lugar no fueron localizados indicios balísticos autoridades al revisar si la persona contaba con algún tipo de antecedente penal se percataron que en efecto y vigentes finalmente peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevaron el cuerpo hasta sus instalaciones en el municipio de Tlaquepaque en espera de que su cuerpo sea reclamado por sus dolientes La madrugada de este miércoles llegaron reportes anónimos a la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga los cuales daban cuenta de una persona lesionada de gravedad sobre la vía pública además se le apreciaban arosaprensores y cinta canela en los pies por lo que hasta las calles de la colonia Santa Cruz de las Flores llegaron las unidades confirmando lo descrito en las llamadas se trataba de un hombre de 25 años con lesiones de gravedad el cual estaba amordazado casi a la par llegó una ambulancia y paramédicos llevaron al hombre hasta la Cruz Verde para ser atendido de sus lesiones mientras que los elementos investigaban lo sucedido policías de esa demarcación y al interior de la unidad médica se entrevistaron con el lesionado sin embargo no pudo pronunciar palabra alguna debido a la gravedad de sus lesiones cabe hacer mención que en menos de 24 horas en diferentes municipios de la zona metropolitana este tipo de hechos se están presentando con bastante frecuencia tan solo ayer por la mañana en las instalaciones de la Cruz Roja Toluquilla en Tlaquepaque un hombre falleció luego de haber estado privado de su libertad al interior de una cacuela luego de registrarse la volcadura de este vehículo sus tripulantes lo abandonaron aquí sobre la avenida Patria los tripulantes de un automóvil particular protagonizaron una volcadura sobre la avenida Patria esto a la altura del parque de los Colomos en el municipio de Zapopan reportes a la línea de emergencia daban cuenta del fuerte percance que terminó con un vehículo con sus cuatro ruedas hacia el aire y una luminaria completamente destrozada pues había sido arrancada de su base incluso se hablaba de varios lesionados uno de ellos atrapado en el interior de la cabina por lo descrito en las múltiples llamadas al 911 al lugar acudieron rápidamente rescatistas así como una ambulancia y policías viales sin embargo a su llegada no se encontraba persona alguna por lo que se desconoce si sus tripulantes resultaron lesionados ya que por la hora no hubo persona alguna que presenciar el accidente elementos de la policía vial finalmente se hicieron cargo de retirar el automotor en color negro de la vialidad al igual que arrastraron la matrícula del vehículo para dar con el propietario y responda por los daños ocasionados al entorno urbano con imágenes de Jonathan Mecalco Agustín Gómez Quiero TV